Hola y bienvenidos a mi cocina Hoy os traigo un tutorial sobre como conservar el perejil durante mucho tiempo Mirad, se comercializa con un grado de humedad muy alta dentro de bolsas de plástico Aunque están aireadas por agujeros, lo ideal es cuando llegamos a casa retirarlo de la bolsa para evitar que se pudra Ya sabéis que el perejil tiene innumerables usos en cocina y bien merece la pena conservarlo siempre Muy fresco y tenerlo a nuestra disposición Voy a necesitar un tupper Y dos hojas de papel de cocina absorbente Pongo una de base Introduzco el perejil Y tapo con otro papel absorbente Lo cierro y lo conservo en el frigorífico donde se va a mantener días y días en perfectas condiciones Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima receta